Fonzi 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 de mi boca para ver como te sabe, quiero ver cuanto amor a ti te cabe, yo no tengo prisa yo me quiero dar el viaje, empezamos lento y después salvaje, pasito a pasito, suave suavecito nos vamos pegando poquito a poquito, cuando tu me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza, pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito y hay que esa belleza, un rompecabezas, pero pa montarlo aquí tengo la pieza despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estas conmigo despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firmo en las paredes de tu laberinto, voy a hacer de tu cuerpo todo un manuscrito quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca, su hogar es tu amorito favorito, favorito a mi, déjame sobrepasar tus horas de peligro, hasta provocar tus gritos ni que olvides tu apellidos, ni que olvides tu apellido despacito, vamos en una playa en garachico, hasta que las horas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo despacito, vamos en una playa en garachico, que le enseñes a mi boca, su hogar es tu amorito favorito, favorito a mi, déjame sobrepasar tus horas de peligro, hasta provocar tus gritos despacito, y que olvides tu apellido, despacito